Bulo Factory presenta Paco 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 Bulo Capítulo 1000 La propuesta de armonización fiscal que ha defendido Milano García Page, la que quiere que el Parlamento de Castilla-La Mancha eleve al Congreso de los Diputados, no es otra que la de una subida generalizada de impuestos. Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar. El hachazo fiscal de Page es un mantra del Partido Popular desde el año 2016. Lo han dicho todos los años. Es creer impuestos a los ciudadanos. Una subida masiva de impuestos. Subiendo los impuestos. Pero la realidad es. 2016, bajada de impuestos. 2017, congelación. 2018, congelación. 2019, congelación. 2020, congelación. 2021, congelación. Contra los bulos de Paco, solo hay un camino. La verdad. 2021, congelación. 2021, congelación. 2021, congelación. 2021, congelación. 2021, congelación.